Seguimos bien, ¿verdad que sí? Sí. No, no, no. ¿Y si es asintomático o no? Desde luego que no. Si metemos pacientes que se ven sanos en el centro cívico, vamos a romper la cuarentena. ¡Ayuda! ¿Voy? Oh, Dios mío. No, no lo toquen. La Guardia Nacional protegerá el lugar hasta que el ejército llegue. No, es peor que eso. Y lo de Barle se acerca, Six. No puedo decir siquiera si es terrorismo o algo más. Pero tengo jurisdicción operativa. Van a tener que relajarse. No somos el enemigo. Aunque no sea terrorismo, todavía nos necesitan. Envíeme a Termite, a todo. Y necesitaré a uno de los rusos, ya le explicaré. Y Six, dése prisa antes de que esto explote. Y Six, dése prisa antes de que esto explote. El parásito está haciendo una colonia y es muy grande. La infección ya viene. ¡Me lleva a la chingada! Jordan. ¿Todo está bien? Eso espero. La reunión será en un minuto y tú estás desmontando los explosivos. Solamente me aseguro de que esté listo. Los nidos son el secreto de la habilidad del parásito para adaptarse a nuestros esfuerzos de contener. A esto llamo yo un buen trabajo. Tu turno. Ok. Con las operaciones en el área, no vamos a poder lanzar ataques de artillería o Predators. Pero vamos a hacer una barbacoa en los nidos con ese prototipo de nanocarga termita antes de que invada todo. ¿Puedo decir barbacoa? A Six no va a importarle, ¿no? El objetivo es un hotel de aguas termales. A lo mejor ella tiene la vacuna. A lo mejor tiene una cura. Podríamos trabajar fuera de esta tienda de cuarentena llena de Claymores y C4. Eres un humanitario, pero creo que ahorita no puedes permitírtelo. ¿Tienes alguna sugerencia? Porque vamos conteniendo esta cosa a duras penas. Y espero que alguien pueda tener una solución, no sea una explosión nuclear. Yo oí lo que decían. ¿Ok? Lo vamos a hacer a tu manera. Vamos a extraer a la doctora McIntosh y reza para que tenga las respuestas. Gracias. Tres días antes del brote, la NASA reportó el impacto de un meteorito en la zona. Nos confirmaron de que un tal Boyd Brooks se llevó el objeto al deshuesadero. ¿Coincidencia? No. Quería venderlo por internet. Por eso te llamé. Su majestad. Soviético. Muy viejo. Espera. Soy ruso y se supone que yo sé algo de esto, ¿no? Creía que ibas a agradecer la información. Vamos a dejar la política, Six. Nuestro trabajo es contenerlo. ¿Cuál es el plan? Vamos a ir a pie y registramos la zona comenzando por esta casa.